Con la presencia del alcalde Samir Casadiego, el Consejo Municipal dio inicio a las sesiones ordinarias del mes de febrero del año 2022, donde varios temas como la seguridad y movilidad serán analizados por la Corporación Edilicia. Dando inicio a nuestro primer periodo de sesiones ordinarias correspondiente al mes de febrero del 2022, se tienen muchas expectativas. Primero, gira en torno al control político que la Corporación le realizará a los diferentes secretarios de despacho tendientes a presentar las inquietudes que hoy aquejan a la comunidad, como temas de seguridad, temas de malla vial, todo lo concerniente a movilidad y tránsito. Y yo creo que también será un punto muy álgido de debate todas las situaciones que ocurrieron en las fiestas de Ocaña o los carnavales de Ocaña. En las sesiones también se hará seguimiento a las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Municipal y se queda a la espera de los proyectos de acuerdo que radicará el alcalde. Estamos también atentos a cuáles son los proyectos de acuerdo o la agenda del señor alcalde para este primer periodo de sesiones, con el objetivo que se surtan los debates en comisión y en plenaria. De los temas más importantes, en priorizar será la seguridad, teniendo como antecedentes los recientes hechos violentos. Es un tema que ha estado siempre en la agenda del Consejo Municipal, como ha estado en la agenda de ustedes los medios de comunicación. Yo creo que en este momento estamos pasando por una situación muy compleja de orden público, no solo en Ocaña, sino en la región del Catatumbo y esto nos lleva a nosotros a generar un debate, no solo de Ocaña, sino de región, de entender cuáles son las circunstancias que enlodan todo el tema del conflicto, todo el tema de inseguridad. Asimismo, nos preocupa, como usted muy bien lo manifiesta, todo lo relacionado al aumento de los homicidios. Al mes de noviembre del año pasado, la tasa de homicidios había subido en Ocaña a casi el 17-18% en comparación a los últimos dos años. Son situaciones que nos alarman a nosotros también, estaremos acá prestos al debate en control político. De igual forma, el EDI le invitó a la comunidad para que conozca las estrategias de la corporación y también para que participe de las sesiones y aporte a dar soluciones. Sin embargo, extenderles la invitación a todos los ocañeros para que se acerquen al recinto del Consejo Municipal con el objetivo de que ellos puedan conocer de primera mano estos debates, los cuestionamientos, las inquietudes e ideas que de aquí desde la corporación se pronuncian. Lo que hemos querido es venir trabajando en pro de la comunidad, teniendo en cuenta, como le hemos manifestado, que esto es un Consejo Municipal de puertas abiertas. Otro tema importante a tratar en los encuentros será con la Oficina de Vías e Infraestructura y Vivienda del municipio de Ocaña.